Hola, ¿cómo están? Les contaré algunas de las razones para estudiar lingüística en la PUSE. ¡Acompáñenme! En esta carrera entenderás por qué hay tantas lenguas en el mundo y por qué no todos hablamos igual. Hay un gran campo laboral ahí. Conocerás la relación entre lengua y cultura. La lengua moldea nuestra cultura. Podrías optar por pasantías profesionales en Norteamérica o Europa. Tu profesión puede estar ligada a una gran cantidad de viajes internacionales. Apuesta que no sabías de eso. ¿Te imaginas comunicarte con alguien con quien no compartes un idioma en común? Aquí aprenderás cómo hacerlo. Identificarás la forma de ser de una persona por su forma de hablar. Muy útil, de verdad. Aprenderás sobre las culturas que viven en el Ecuador y que aún muchos desconocen. Lenguaje inclusivo, ¿necesario o no? Estudiando en esta carrera encontrarás la respuesta. Nuestros graduados tienen un 97% de empleabilidad a nivel nacional e internacional. Si todo esto que te acabo de contar te gustó y crees que es lo tuyo, te invito a estudiar lingüística en la PUSE, así como lo hice yo. Recuerda que puedes revisar la malla curricular de esta carrera en nuestra página web. Así que ya sabes, inscríbete en www.puse.edu.es y prepárate para dejar tu vuelta.